¿Qué le faltó hoy a Rayados? Pues le faltó mucho la verdad. Venimos desde ese saltillo a apoyarlos. La verdad no. Todo bien, todo bien. Todo bien. No pudimos, lo perdimos allá. Está bien, no pasa nada. Sigamos siendo Rayados. Le faltó un delantero fijo, con el morio, verterama, el que sea. Nunca lo tuvo. Esa es la bronca. ¿Qué le faltó? Pues precisión, cambios. Pues Pizarro, Pizarro debería estar afuera. Hay algo que sí puedo decir, es que nada más hay dos jugadores que sienten realmente la camiseta. Y son César Montes y César Ortiz. Pues mucho, mucho juego. La verdad sí se la pasaron muy flojos y faltó que le metieran más potencia ahí en la cancha. La verdad sí les faltó mucho. Todos sabíamos que era una remontada difícil, pero todavía sigo con mi equipo firme. Siempre rayado. Pues la verdad creo que nada. Tuvo actitud, más que el equipo Pachuca, se estuvo bien plantado, bien ordenado y la verdad fueron muy bien. Intensidad la tuvieron. Capacidad y contundencia les faltó. Y vio amo al Monterrey. No, pues nada, entregaron todo. Faltó meter un gol para echarle más ánimo, pero ahí estuvieron presentes. No, mira, no le faltó nada. Yo quiero mejor decir esto. Nos faltó, no, quisiera mejor que aprendiéramos de los de Pachuca. Jugó muy bien, hay que aceptar la derrota y ellos fueron superiores.